En ese lugar, vámonos a bailar el tema que nos dice Y nos vamos ahora hasta Venezuela Vamos a recordar algo clásico Nos vamos hasta Venezuela con ese tema que nos dice Adolescentes Orquestas Vamos a recordar esa salsa de Adolescentes Orquestas Se llama Mírame Ahí va para Chayito y sus cerejales Y dice Venezuela Vamos a recordar a Adolescentes Orquestas Que buena salsa, brothers Mírame No haces falta ya Esa mirada de mujer Y mi prima Lili No baila como puedas Pero baila Quiero sentirte y saciarme de ti No reciba noticias de mí Entenderás que el niño te perdí Porque si pensabas que no te amaba Que era falso, no era nada Venezuela Todo a ello era por placer Yo lo hacía y no sé por qué El dolor que me está matando El dolor que me está matando Que conmigo está acabando Échale saberlo sob o no sé Embrate a consistency y saciarme de mí Esa noche Yo también es el dolor que me está matando Yo tengo miedo ya Y valedor El señor de la calle 8 Y mi valedor Ricardo Dejama Hoy nos acompaña Limón Para la tremenda salsera Toda la familia Zarco Así empiezan Con el tachito y mi valedor Anul Favarado Hoy presente la gente de Salud La Gozadera Tú ya tienes segunda sucursal Próximamente con sonido cóndor Si entenderás que aquí lo he Dice Que conmigo está acabando No me sacan los malditos Para los presentes Salud Bésame Eso nos dice Si pensabas que no te amaba Era falso, no era nada Ese Venezuela Dice Por mi valora Para mi valora de chambas Y sus nietas Ahí sale la quinceañera consentida Que conmigo está acabando Que conmigo está acabando Y la señora Laura Ya güey Dice Por eso se hacen los chismes Salud Por mi valora Vamos Enquiéndeme Y perdóname La soledad ya está dueño de mi Con sabor a Venezuela Esa noche en Estalpa Para mi sentimiento Cumpleaños Cumpleaños miliños Salud DJ Jaime Bárbara Salud Si cuando viste a vivir Si te vas Y yo hay que mentir Porque Dice Que todo lo que me está matando Que conmigo está acabando Salud Salud Caigo el hombre de los adífonos Llega la banda de cristal Buenas noches Si pensabas que no cantaba Sobrancharon Miranda Laura Ricardo Yaqui Toda la gente Sonido Estrellas de Jesús Hoy presente Dice Que cosas Viva Venezuela Siénteme Eso nos dice Si yo reciba noticias de mí Debera pelos Si pensabas que no cantaba Era falso No era nada Alza para el club Baila como puedas Súbala mi niña Rosita Pop Algo para Rosy Pop Esa noche Y ese tema Se basa a Titala Quidalgo Para Madelito López Esa acá Para mi niño pequeño innovador Un saludo Siénteme Y perdóname La soledad ya está dueño de mí También la tristeza se burla de mí Y seis Hasta mi almohada lleva tu aliento Y ver por a mi sentir Ajá Échale sabor Cuando decimos no me se hacía Y entenderás que pillo el que me Y por qué El dolor que me está matando Que conmigo está acabando Por favor Ese es el dolor Buena salsa Brunes Que me hace falta ya Llega la gente de Estrellas de la Salsa Contentarme y abrazarme Muestro idioma del amor Y dame por favor ¿Qué hace falta ya? Entiende solo quiero un instante Hola la gente de Nikai A Productions Esa noche Saludos Que me hace falta ya Quisiera desnudar mi alma Para que te enteras Que me sentí en mi boca Hablando de los rumbos Esa es lo yucano Hola Hola Nos vemos en Coyotepec 25 de diciembre Regresamos Sonido al padrote A Coyotecumbia Allá nos vemos en 25 de diciembre Con la esquina del movimiento Allá Y dice Ahí está la banda de Cristal Presentes Sabor Y el nombre de los audífonos Pinter Pérez Con A o Ñonga De cama Oye como dice Vuelve pronto vida mía Que sin ti me desespero Te necesito a mi lado Yo te quiero Vuelve a mi por favor Que me haces falta No lastimes mi corazón Porque me robas la calma Quiero siempre estar contigo Que me haces falta Me hace falta tu cariño Porque me robas la calma Amor, 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 amor Amor, amor Que me haces falta Esa noche en Venezuela Yo no juicio porque Me robas la calma Y esta es la fuerza De hierro Mírame Adolescente Bueno es el tema que los hijos desde Venezuela van a recordar a adolescentes de su orquesta Esta noche La banda Trota Estos Donde nacen los éxitos O Tue ¿Vivl gr至as? ¿Vivl gr至as? ¿Vivl gr至as?